Lluvias se esperan para el día de mañana martes y el miércoles, producto a un fenómeno climático, por lo que el director provincial Duarte de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, llamó a la población de mantenerse informada con los boletines del COE, sobre todas aquellas que residen en zonas vulnerables. Con el posible paso de esta depresión tropical, estamos en alerta verde, 14 provincias se encuentran en alerta verde, lo que conlleva a tener prevención las instituciones de socorro de servicio, como Defensa Civil, Bomberos y otras instituciones, que estamos pendientes al paso de esta depresión tropical. La prevención ante todos, les recomendamos a las personas que se mantengan informadas con algunos boletines que está emitiendo el COE y la Defensa Civil. Y Hinoa hizo hincapié que hasta el momento se trata de un huracán o ciclón, aunque reafirmó la importancia de prevenir, dijo no es motivo para que la ciudadanía se alarme. Esta depresión tropical no es para conocimiento, no es un ciclón, no es un huracán, por la razón de que se ha degradado, vamos a recibir suficiente lluvia en diferentes regiones y en la provincia de Duarte. Es una depresión tropical que se ha debilitado de una manera rápida y por eso es que estamos pendientes a la lluvia que vamos a recibir a partir del día de mañana. Será mañana cuando el Comité de Prevención de la provincia de Duarte se reúna con Miras a ejecutar un plan de prevención ante la depresión tropical. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!